¡Reposado! Bueno, bien, bueno, bueno. Bueno, venga, defra. Bueno, venga de frente con él, poco a poco. Bueno, venga de frente con él. ¡No ha chucha! Gracias. Reposado. ¡Venga, refi! ¡Dale más pasos! ¡Atento el coste izquierdo con la cara! ¡Ya no descaemos de sesión! Empujando a todo el mundo con las manos para delante. ¡Fuera! ¡Tu cara no es nada! ¡Para la mano! ¡Para la mano puedes ver! ¡No ¡Para la mano! ¡¡Fuera! ¡Venga a ver! ¡Venga a ver! ¡Venga a ver!